En un 100% fue controlado el incendio que se generó en el vertedero de los tanques en el municipio de Zamora del estado de Aragua. El alcalde Michael Reyes indicó que dos terrazas del vertedero fueron afectadas por las llamas. Sostuvo que el origen del incendio fue espontáneo. También hay que decir que gracias a lo oportuno accionar de parte de los bomberos no se vio afectado las líneas de alta tensión, que es el peligro que tiene este vertedero, recordemos que por acá en todo el medio del vertedero pasa la línea de transmisión de 800 a 400, la cual va al occidente del país y nosotros por eso también decimos y estamos de acuerdo con el cierre definitivo del vertedero de los tanques. Funcionarios de Protección Civil indicaron que más de 120.000 litros de agua fueron utilizados para sofocar las llamas. Gracias a Dios se trabajó a tiempo, se logró extinguir el fuego y nos encontramos en este momento en lo que es la etapa de refrescamiento. Para continuar con las labores se han consumido aproximadamente 120.000 litros de agua, con lo que es la super cisterna de los bomberos del estado de Aragua, al mando del capitán Luis Perdomo, y lo que son los camiones cisternas de acá del municipio. Por último el alcalde Michael Reyes reiteró el llamado al Ministerio del Ambiente para que acelere el cierre del vertedero.